¡Órale! ¡Este es el brucho! ¡Por acá en la docerra! ¡Pinche puto de mierda! ¡Chinga tomada! ¡Pinche asalariado de mierda! ¡Ustedes, este puto país se lo está cargando la verga, cabrón! ¡Y súbelo con López Dóriga y con pinche robes de mola, güey! ¡Chinga tomada! ¡Pinche asalariado de mierda! ¡Ustedes, este puto país se lo está cargando la verga, cabrón! ¡Pinche asalariado de mierda! ¡Pinche asalariado de mierda! ¡Ustedes, este puto país se lo está cargando la verga, cabrón! ¡Pinche asalariado de mierda! ¡Ustedes, este puto país se lo está cargando la verga, cabrón! ¡Pinche asalariado de mierda! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya tuvo qué? ¿Ya tuvo qué? ¡Súbete a buscar una patrulla chaval! ¡Ya en casa tu puta madre! No te tengo miedo, cabrón! En Monterrey, Nuevo León, tierra de gente valiente, una tragedia ocurrió que no tiene precedentes, apostaban sin pensar que iba a ganarles la muerte. A las 4 de la tarde del 25 de agosto en el Casino Royal, por orden de un poderoso llegó un comando al lugar para ajustar un negocio. Prendieron fuego al lugar y detonaron granadas, dispararon al azar sin darles tiempo de nada. Prendieron 52, dijo un diario en la mañana, no fueron 52. Como pensaba la gente, entre las llamas lloró un angelito en el vientre. Al muerto 53, le cantaremos por siempre. Llegó de manera urgente el avión presidencial, se hicieron declaraciones y fue noticia mundial. Y ese cerro de la silla, también se puso a llorar. Y ese cerro de la silla, también se puso a llorar. Y ese cerro de la silla, que le dio a ganar. Y el cuarto de la silla, también se puso a llorar. Y ese cerro de la silla, también se puso a llorar. Gracias por ver el video.